Especiales de Cristiandad Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos mis temas a fondo como solo Radio Cristiandad Pueden entrar Especiales de Cristiandad Aquí estamos con Luis Ricardo Manzano En estos especiales de Radio Cristiandad Y aquí en Mientras el Mundo Gira Bien, ayer los oyentes preguntaban ¿Qué material se podía encontrar en Internet? Entre los muchísimos que hay Voy a recomendar dos Uno es HTTP Exopus Todo junto Exopus con X Punto Wordpress.com Que es un blog Los otros del Opus Dei se subtitula Y acá ya hay un aviso similar a otro sitio que voy a mencionar Que son los problemas que tienen en Internet Los ex Opus Deistas O los críticos del Opus Dei que quieren publicar sus cosas ¿No? Como acá cuenta cómo le cerraron el blog En el año 2007 Bueno Pero el contenido Aparte de estas cuestiones anecdóticas Generalizadas en todo Internet Para estas cuestiones El contenido es muy bueno Y el otro sitio Que este es Fabuloso en cuanto a la cantidad de material que tiene Es www.opuslibros.org El sitio se llama así Por supuesto Opus Libros El título de la página Cuando aparece así en todos lados Dice Gracias a Dios Nos fuimos Opus Dei Un camino a ninguna parte Bueno, por ejemplo Acá está el libro de Carmen Tapia Detrás del umbral Una vida en el Opus Dei Completo En versión electrónica Muchísimos hay Pero ese está Ese que es uno que yo he leído Y que es muy significativo Porque ella fue Asistente personal De Monseñor Escriba Es muy Muy importante Y en esta web También Abajo En la portada Se lee este aviso Si esta web Desaparece milagrosamente Se pierde milagrosamente O deja de funcionar Milagrosamente Pensad en La santa intransigencia En la santa coacción Y en la santa desvergüenza La santa coacción Es una expresión de Monseñor Escribá de Balaguer Él decía que había que Coaccionar a las personas Era impresionante Como presionaba Para el proselitismo A favor del Opus Dei Pensad Como dice acá En la santa desvergüenza Etcétera Y en los santos tentáculos En tales milagrosos supuestos Volveríamos en otro servidor Y os avisaríamos Entonces repito los sitios www.opuslibros.org Y http exopus.wordpress.com Bien Aquí hay otro dato interesante Porque parece ser del mismo origen Para los seguidores Del IRC Hay un canal En IRC Esto es un protocolo de chat Muy usado Por gente experta en chat El canal se llama XOD Ajá XOD Todo junto Y la O con mayúscula Exacto Para entrar a ese canal Hace falta un cliente de IRC Tal como Mirk Pirch Xchat Pitgin Etcétera Que también puede servir Para aquellos internautas Un poco más duchos Perfecto Pero de todas maneras Hay un Hay muchísimos Hay muchísimos sitios Y además hay Sitios donde están Las obras de Escribá De Balaguer Que uno las puede revisar Para encontrar las Sí, no hace falta Barbaridades que nosotros Leíamos hacer Y unas cuantas más Nosotros para ir a buscar Barbaridades del Vaticano II Vamos al sitio oficial del Vaticano Claro Exactamente No nos hace falta más que eso Bueno, acá pasa algo análogo Bien El capítulo que sigue De este artículo Que estábamos leyendo ayer Se titula Una biografía De medias verdades La de José María Escribá De Balaguer Es una vida Cuya biografía Ha sido oscurecida Por él mismo Hasta el punto De que es difícil Reconstruir Algunos de los principales Años de su existencia Es clara En cambio La tendencia A alterar Y exagerar Algunos hechos De manera que se fuera Conformando una historia Que le resultara Totalmente favorable Y en la cual No ocupiera duda De que el propio Dios Le había inspirado La fundación Del Opus Dei Siempre dentro Del cálculo previo De prefabricar Su santificación De esta manera Sus biógrafos especiales Perdón Oficiales Principalmente Carlos Escartín Autor de un Perfil biográfico De Monseñor José María Escribá De Balaguer Y Salvador Bernal Quien escribió Un volumen Titulado Apuntes Sobre la vida Del fundador Del Opus Dei Nos presentan A un hijo De una esclarecida Familia Que desde su infancia Estaba orientado A cosas grandes Sin embargo La realidad es que La familia Escriba Y Albaz Constituía Un núcleo común Como cualquier otro De los pueblos de España El jefe de la casa Se dedicaba Al pequeño comercio Actividad En la cual Acabó por fracasar En el barbastro natural Del futuro monseñor Teniendo que trasladarse Entonces A Logroño Donde se empleó Como dependiente Nada de esto Va en demérito De Don José Escriba Y de Doña Dolores Albaz Y Blanc Se trata de situaciones Que pueden ocurrir En cualquier familia Pero tampoco Hay ningún indicio Que respalde El afán De destacar Sobremanera De los demás A los padres De Don José Escriba Como lo han hecho Los socios Del Opus Dei Para quienes El abuelo Y la abuela Así los nombran Son figuras Casi míticas A quienes guardan Especial veneración Por haber sido Los progenitores De el padre Pero la exageración Llega a tal grado Que los hermanos De José María Carmen Y Santiago Son llamados Tíos Por los Opus Deístas Y este último Santiago Fue favorecido Por su famoso familiar Al reclamar Para él El título De varón De San Felipe En el mismo proceso En que se atribuyó El marquesado De Peralta Concretándose Así El deseo De Monseñor De añadir nobleza A su estirpe A no bastarle La de alma Que asegura Tenían sus padres Los biógrafos Oficiales Del inminente Beato Siempre recordamos Que te fue escrito Antes de la beatificación Insisten en presentarlo Como un niño prodigio Y un joven excelente Para los estudios Que además Mostró cualidades De gobierno Desde muy temprana edad Le atribuyen también Un destacado currículum De estudios Que culmina Con un doctorado En derecho civil Cursado al mismo tiempo Que se encontraba Como alumno Del seminario De San Carlos En Zaragoza Nunca explican Esos autores El por qué Escribá Tan humilde Como dicen que era No acudió Al seminario Que le correspondía Por su domicilio Ni muestran Las pruebas Del supuesto doctorado En cuanto a lo primero Quizás se deba A que en el seminario Correspondiente A su ciudad Donde seguramente Era más conocido Difícilmente Habría podido Convencer a alguien De su vida Extraordinaria Aunque esto Tampoco lo consiguió Con muchos De sus condisípulos De Zaragoza Que lo consideraban Un estudiante del montón Tirando a mediocre Y como tiene que Reconocerlo Al mismo Salvador Bernal Lo llegan a calificar Como lo hizo Uno de sus profesores Como inconstante Y altivo Tuvo también En esa época Una riña A puñetazos Con un compañero Llamado Julio Cortés De ahí viene Lo del corte No quita la veniente De quien se dice Que fue el que más pegó Lo cual indica Que el humilde Escrivá Desdeñó Poner la otra mejilla Y participó Activamente En la reyerta Perdiéndola Al respecto Bernal asegura Que mucho tiempo después En el año 1952 Este sacerdote Escribió a Escrivá Ya entonces había Modificado el apellido Pidiéndole perdón Pero nada dice De las presiones Que sin duda Habrá recibido el clérigo Para que se disculpara Y dejara sin mácula La biografía Del monseñor Una vez ordenado Escrivá fue enviado A la humilde parroquia rural Que no era en modo alguno Suficiente para sus aspiraciones Y por eso Tan pronto como pudo Se trasladó a Madrid Centro político de España Años después No satisfechas todavía Sus ambiciones Fijó su residencia en Roma Desde donde pensaba Dominar al mundo Con su Opus Dei ¿Qué hizo Escrivá Durante la guerra? Dice este autor Hay muchos otros puntos oscuros En la vida de Escrivá Pero de los que llaman Más la atención Son los referentes A los enfrentamientos Que los seguidores Del naciente Opus Dei Tuvieron con los miembros De otros organismos políticos Y religiosos De la España De la posguerra civil Salvador Bernal Dice que El padre No quería abundar En las numerosas críticas De que fue objeto Su creación A pesar del patronazgo Que logró Del arzobispado de Madrid Leopoldo Eijo Igaray Por no faltar A la caridad Para con los autores De sus dichos Sin embargo Dada la forma violenta Del carácter de Escrivá Relatada por ex miembros De la obra No parece que esta Haya sido la verdadera razón Puede pensarse más bien En que algún motivo grave Han de haber tenido Quienes en ese entonces Se negaron a ver En el Opus Dei Una obra de Dios Y rechazaron El carisma divino Que Escrivá Se atribuyó siempre Relata Bernal Que fue después De 1939 Cuando arreciaron Las dificultades Especialmente En Madrid Y Barcelona Las que atribuye A una auténtica Y tenaz campaña Contra el Opus Dei Y su fundador Esta es una constante De los Opus Deistas Atribuir toda crítica A campañas A las que no dudan En calificar Como diabólicas Y ocultan Las razones Y argumentos Expresados Por los críticos Pretestan para esto La guarda de la caridad Pero olvidan Admitir Que la caridad No los ha detenido Cuando se ha tratado De desprestigiar A críticos de la obra Y en particular A ex socios A quienes han llegado A difamar Señalándolos Como depravados Y dementes En consecuencia Cabe pensar Que algo habría de verdad En las críticas De esa época Que provocaron Por ejemplo La detención en Barcelona De los miembros Del Opus Dei Denunciados como Homosexuales Y la incoación De un proceso Ante el tribunal De represión De la masonería En Madrid Cabe señalar Que autores Como Daniel Artigues Revelan Que conocidos Mazones De diversos países Ayudan actualmente Al Opus Dei Escribá Se negó A condenarlos En público Y cuando En una de sus Tertulias En Sudamérica Uno de los asistentes Le pidió consejos Sobre la actitud Que debía tomar Al respecto Monseñor Le recomendó Rezara por ellos Y les tuviera caridad Los biógrafos De Escribá Dicen que tomó Esas críticas Y ataques Con humildad Y mansedumbre Y que nunca reaccionó Contra ellos Pero es verdad esto Testimonios De allegados Al fallecido Monseñor Nos dicen algo Muy distinto Dado que El Opus Dei Jamás se ha distinguido Por encajar Sin respuesta A una crítica Y ni siquiera Una simple solicitud De aclaración Sobre problemas En que se ha visto Involucrado Alberto Boncada Un ex numerario Del Opus Dei Que ocupó Importantes cargos En la obra Escribió Que cuando Un sacerdote Amigo suyo Puso en duda La conveniencia De su ingreso A dicho instituto El director De la casa Del Opus Dei A donde asistía Calificó A dicho clérigo Como una persona Que ha devaluado La calidad De su entrega Y lo comparó Con un fariseo De los que convierten La religión En caricatura Relata también Que en la casa De la calle La Gasca En Madrid Se criticaba A la falange española Y se tiraban Dardos Contra las otras Organizaciones apostólicas Distintas del Opus Y en particular Contra los jesuitas Y los propagandistas Católicos Especialmente Florentino Pérez Envid Se ensañaba Contra los católicos Oficiales A quien llamaba Meapilas Servidores del Vaticano Cuando Moncada Reportó Escandalizados Estas actitudes Al conciliario En España Don Antonio Pérez Quien después Abandonó la obra Este Con una actitud Fría y distante Le explicó Que en la intimidad De la familia La espontaneidad No debe extrañarnos Y que Florentino No pretendía Hablar mal De otros católicos Relata El mismo Moncada Que en el colegio romano En la sede central De la obra Monseñor Escrivá Llegó a hablarles De política eclesiástica Generalmente Para alabar O criticar A personas A instituciones Con lo cual Queda claro Que ni el fundador Del Opus Dei Ni sus hijos Callaban Como dicen hacer Antes de hablar mal De alguien Se percató También Moncada De esa especie De desprecio A las demás Formas de entender El catolicismo Que se respira En casa Casa Llaman Los opusdeístas A la obra Por supuesto El siguiente Título De este trabajo Es La humildad De Monseñor Constantemente Presumía Escrivá De su teléfono Directo con Dios A Dios le hablaba Perdón A él Dios le hablaba Y le dictaba La forma En que debía hacer Su obra Por lo cual Toda indicación Procedente De Monseñor Debía acatarse Como voluntad Del Altísimo Es decir A diferencia De los santos Humildes Hasta cuando Recibían Revelaciones Directas Del Señor Escrivá Se enchía De soberbia Y lo mostraba En su vida diaria Como se verá En este apartado Fue precisamente Él Quien enseñó A sus hijos Entre comillas Hijos A despreciar Formas de entender Y practicar El catolicismo Diferentes A la pregonada Por la obra De Dios No actuaban Los opusdeístas En contradicción Al pensamiento De su padre Sino en abierta Concordancia Con él Cuando consideran Cristianos De segunda A todos aquellos Que no han sido Iluminados Con la doctrina De la obra Alberto Moncada Nos relata Que Ismael Sánchez Bella Uno de los numerarios De la obra Más importantes En España Decía que La cristiandad Vuelve a empezar Con la obra El mismo Sánchez Bella Decía que Los opusdeístas Tratamos de no incurrir En los errores De los religiosos Que por abandonar La ciudad terrenal Y perderse Cuestiones jurídicas Hicieron que la iglesia Tomase un aspecto No querido Por Jesucristo Y en plena Explosión De elogios Al opusdeid Don Ismael Remataba La obra Porque Dios La inspiró Así al padre Vuelve al espíritu De los primeros tiempos Del cristianismo María Angustias Moreno Será hijo Abunda Sobre el particular Al revelar En su libro El opusdei Anexo a una historia Lo que un sacerdote De la obra Les predicaba En una clase doctrinal Somos el resto Del pueblo de Israel Somos lo que queda Del pueblo Fila Dios Lo único que puede salvar Hoy día A la iglesia A esa iglesia A la que parece Que el Espíritu Santo En la que parece Que el Espíritu Santo Está de brazos cruzados Somos nosotros Por supuesto Se refería a la obra Lo que con nuestra Fidelidad A escriba Tenemos que salvarla En su desprecio A los otros católicos Los opusdeístas Incluían a la compañía De Jesús Pero no Por las deviaciones Doctrinales Que presenta actualmente La organización Que en otros tiempos Fue fiel a la iglesia Fundada por San Ignacio Loyola Sino porque le disputaba La apropiación De la elite intelectual Y económica Que es el objetivo Del opusdei Por eso El sacerdote Numerario de la obra Juan Bautista Torrello Llegó a decir En un libro Titulado La espiritual La idea de los laicos Lo siguiente Por lo demás La espiritualidad Jesuítica Con su obediencia Perindeat cadáver Poco podía ser Para crear Una espiritualidad Genuinamente laica Ya que En vez de acuñarla En la libertad Y en la responsabilidad Personales Muy fácilmente Desembocaba En un comprensible Espíritu de cuerpo En una instrumentalización De los valores temporales De manera que Los laicos Acaban siendo Nada más Que la longa Manus mundana De la orden En cuestión Pero resulta Que eso mismo Que Torrello Criticaba En los jesuitas Lo lleva a cabo El opusdei Donde los principales Órganos de gobiernos Están en manos No de laicos Sino de sacerdotes Empezando Empezando Por la figura Del presidente general Primero ocupada Por escribá Luego por su discípulo Predilecto Álvaro del Portillo Podría pensarse Que esas expresiones Despectivas Con relación A otros católicos Son simplemente Formas personales De pensar De algunos opusdeístas Pero no es así Primero Porque todo lo que Escribe o predica Un socio numerario Del opusdei Es previamente Basado por la mente De sus superiores Segundo Porque el mismo escribá Les enseñó a considerarse Por encima De los demás Nada menos Al momento de explicar Los orígenes De la obra El fundador Del opusdei En lo que no puede Menos que calificarse Como una exaltación De su sobrevida intelectual Pretendía desconocer La tradición Y doctrina De veinte siglos De la iglesia católica Al afirmar Que para el opusdei Había que crear Toda la doctrina Teológica y ascética Y toda la doctrina jurídica Me encontré Expresada escribá Con una solución De continuidad De siglos No había nada En forma semejante A herejes como Lutero Y Calvino Que rechazaban La doctrina Y la tradición católica Escribá La repudia En forma franca Para él No vale nada La obra De los mil años De la iglesia católica Apostólica Y romana La espiritualidad Que difundió El evangelio Por el mundo Y formó Tantas almas santas No tiene valor Para el padre Quien también Se lamenta De haber sufrido Según él La incomprensión Más brutal Porque lo que hoy Ya es doctrina Corriente en el mundo Entonces no lo era Dice Y si alguien afirma Lo contrario Desconoce la verdad ¿Qué nos puede extrañar Entonces que Imel Sánchez Bella Exprese que la cristiandad Vuelve a empezar Con la obra? Esta soberbia No es sino el reflejo De la de su padre espiritual La vida y obra De escribas Están impregnadas Más que de santidad De una gran soberbia Él se encargó De montar Y difundir El mito De sus revelaciones divinas Él promovió La idolatría Con que le trataban Sus hijos Él montaba En cólera Cuando alguien Se atrevía A contradecirlo Él no dudó En mentir Cuando con ello Servía la obra Él creó El mito Alrededor de su persona Rechazando abiertamente La modestia propia De un simple sacerdote No se diga un santo Al buscar honores Y distinciones Sobresalientes Veamos cuáles son Los mitos de escribas Como ya hemos comentado Nunca se conformó Escribá Con su nombre original Ni con las características De la modesta familia En que nació y creció Siempre procuró Engrandecer su biografía Neadiendo al curnia Sus apellidos Y llegando a falsear Abiertamente Datos Sobre su familia Escribá Hizo decir A uno de sus biógrafos Oficiales Florentino Pérez Envid Que su origen Es de antigua Y limpia Estirpe Por ambas ramas Del árbol genealógico Y habló Continuamente De los reveses De fortuna De su familia Pero cualquiera Sabe que la nobleza No la da en nombre Sino la forma De vida De la persona Para Escribá Ser hijo De un pequeño comerciante No bastaba El fundador Del Opus Dei Debía descender De marqueses En cuanto a los reveses De fortuna Familiares Se limitan A la ruina Del negocio Del padre De Escribá A quien La familia De su esposa Siempre le recriminó Los malos negocios Que originaron Esa quiebra Que por supuesto Monseñor Le atribuía A la voluntad divina El arquitecto Miguel Fisac Uno de los primeros discípulos De Escribá Con quien colaboró En los años fundacionales De la obra Crea al respecto Que ese afán De distinción Ese gusto De la suntuosidad Se deriva Del terrible complejo Que el fundador Albergó En los años En los que su padre Comerciante de paños Tuvo que abandonar Bastro Tras la quiebra De su negocio Sufría mucho Cuenta Miguel Fisac Cuando al presentarse Ante gente De la aristocracia Tenía que responder Que sus apellidos No eran Escribá De Romani Sino Escribá Y Albás Escribá Y Albás Se desvivía Con las marquesas Y estaban tan obsesionados Con ese problema De los orígenes Que no paró Hasta hacerse Con el título De marqués De Peralta Asegura Escribá Que en el seminario De Zaragoza Fue nombrado superior Antes de ser sacerdote Pero no presenta Prueba alguna De su dicho Ni consta en archivos Ni en testimonios De contemporáneos El cardenal Soldevila Que lo tonsuró Murió providencialmente Para Escribá Asesinado por los anarquistas Lo que impidió Que pudiera Atestiguar la verdad Sobre los hechos Sobre los hechos Mencionados Por ende Escribá Que a los 21 años Que fue cuando recibió La tonsura Se le nombró Superior del seminario Perdón A la vez A la vez diácono Y rector De un seminario Resulta excesivo Sobre todo en España Donde la iglesia Siempre ha otorgado Estas responsabilidades A sacerdotes Debidamente ordenados Y con vasta experiencia En la dirección espiritual De la cual Evidentemente Carecía El precoz diácono Por otro lado No es congruente Con esa rectoría El hecho De que Tras su ordenación Haya sido Destinado Contra sus deseos A una alejada Parroquia rural Compuesta por dos aldeas En la misma diócesis De Zaragoza Florentino Pérez Envid Y Salvador Bernal Aseguran que Simultáneamente A los estudios Eclesiásticos Escribá Cursó La carrera de leyes En la facultad De derecho De la universidad De Zaragoza Pero otro Opus deísta Javier Allesta Díaz Que en años recientes Fue la portavoz Oficial De la obra En Madrid Señaló En una entrevista Al diario católico De Gerderlander Que Escribá Estudió derecho En la universidad De Zaragoza Se hizo abogado Y posteriormente Se ordenó De sacerdote Debido a haberse Ordenado tan tarde Ha conservado La mentalidad Del seglar Y por ello Creó una asociación Seglar Bueno y a quien Vamos a creer Los propios Biógrafos de Monseñor Que le conocieron Y trataron personalmente Difieren en sus apreciaciones Y esto no es sino Consecuencia de la oscuridad En que Escribá Deliberadamente Envolvía las situaciones Sobre las que no existía Constancia alguna Como en este caso Porque no hay manera De comprobar Tal licenciatura Ni existe título Que la vale Como tampoco Lo hay del supuesto Doctorado en derecho Que Monseñor obtuvo Al decir de él Y de sus biógrafos En Madrid Lo que no impidió Que el fundador Del Opus Dei Incluyera siempre Esos supuestos logros En sus currículum Es obvio Que no se requiere Ser docto En jurisprudencia Para llegar a los altares Pero ese no es el punto En cuestión Sino el análisis De una conducta Que no se detuvo En mentir Para crearse Una aureola De intelectualidad Que en su momento Su espíritu pragmático Le requirió Para sus fines Y esto sí Está muy alejado De la santidad Ese pragmatismo Condujo Condujo Todas las circunstancias De su vida Para hacerse De poder religioso Político Y económico Primero Y más tarde Para el plan De facilitar Su calculada Canonización Solía decir A los asociados Del Opus Dei Debéis tomar Cumplidas notas De todas las cosas De mi vida No os vaya a pasar Como a los jesuitas Que ahora se arrepienten De no haber hecho Lo propio Con San Ignacio De los Yola Y es que Monseñor Como escribió El periodista José Luis Barbería Supo que su destino Estaba en los altares Mucho antes De que sus hijos Del Opus Dei Le veneraran Como a un hombre Llamado a alcanzar La santidad Y por supuesto Escribás Sabía que no sería Santa instrucción Seguir con atención Los detalles De su vida De los que Él mismo daba La versión Sus hijos Buscaron Y recuperaron Todos aquellos objetos Que Monseñor Señalaba Como relacionados Con la fundación Y existencia De la obra Se trataba De reunir todo Aún aquello Que pareciera Hizo construir Un gran santuario A la Virgen De Torreciudad A la cual Acudió su madre Cuando a los dos años El santo infante Fue desahuciado Por los médicos Recuperó La casa natal En Barbastro Donde se construyó Una mansión Muy diferente A la original Pero más acorde Con la imagen Aristocrática Que siempre quiso Para sí Monseñor Y quiso Que se filmaran Cientos de metros De películas De las tertulias Que sostenía Con socios Y simpatizantes De la obra En síntesis Que con el desvío De ingentes Cantidades de dinero Recabadas Para la obra Supuestamente apostólica Se llevó a cabo El montaje enorme De una autografía Con olor de santidad Con las mismas técnicas Que emplean Los políticos O las luminarias Del espectáculo frívolo Con mucha buena voluntad Que se tenga Con respecto a Escrivá Es imposible Encontrar compatible Este afán De culto a su persona Con las virtudes propias De un santo Especialmente Cuando se recuerda Como sus mortificaciones Que los verdaderos santos Siempre guardaron en secreto El discutido aragonés Las efectuaba De manera que Se enterara El mayor número Posible de personas A fin de difundir Su fama De místico varón Entregado a Dios Revela María Angustias Moreno Que convivió A su lado Por tantos años Que el fundador Del Opus Dei Promovió en la obra El culto a su persona Hasta extremos increíbles Escribe textualmente Durante sus vistas A los centros Uno de sus colaboradores Iba de habitación En la habitación Con el termómetro En la mano Para vigilar Que todas estuvieran A la misma temperatura Y una persona Permanecía Toda la noche Al cuidado De la caldera Automática De la calefacción He visto a un grupo De decoradoras Preparadas para atender Cualquier insinuación Del padre En cada una De las casas Grandes de la obra Había una zona Especial Para los usos Del padre Y comida fresca Abundante Y variada Cuando estuvo En América Se enviaron Por avión Melones Expresamente Para el padre Porque a él Le gustaba Esa fruta Abunda Angustias Moreno En sus escritos En una de sus visitas A Jerez En el año 1972 Se consideró Que en toda Sevilla No había repostería Suficientemente selecta Para servírsela He visto llorar A una directora De centro Porque no encontraba En toda la ciudad El tipo De cucharón Con que el padre Quería que se le sirviera La sopa Ya eran detalles Farisaicos Evidentemente ¿No? Prosigue María Angustias Relatando la ideolatría Que promueve Lopus Dei Hacia Escrivá Con el beneplácito De este Alrededor de Monseñor Hemos visto todos Todos los que hemos vivido En la obra Detalles realmente curiosos Como consecuencia De esa necesidad De admiración De su vida más diaria Yo he visto Hombres hechos Y derechos Catedráticos Directores Generales Ingenieros Etcétera Sin que esto Por supuesto Quite que haya Algunos que se abstuvieron Comer Como loco Tortas de Inés Rosales Porque el padre Había comentado Que estaban muy buenas En la obra Se cuidaba siempre La habitación del padre La comida del padre La ropa para el padre Y aunque Escrivá Presumía de usar Una misma sotano Durante más de 18 años La verdad es que Cada centro de la obra Había de tener ropa Especialmente selecta Para todos los usos Del padre Ropa nueva Comprada especialmente Para él Incluyendo batas De descanso Yo he tenido Que dar Por inservible Rememora María Angustias Un colchón Para el padre Expresamente Comprado para él Y sin estrenar Porque le faltaban Tres centímetros De ancho A las medidas Establecidas Y hubo que sustituirlo Por uno nuevo Bueno ya esto Es además De farisaico Es este No sé Es patológico A su vez Alberto Moncada Cuenta que siendo Antonio Pérez Secretario general De la obra Le pidieron de Roma Una condecoración Española para el padre En un periquete La consiguió Del ministro en turno Hizo engarzar Unas piedras nobles En oro Y se la llevó El pobre Quedó asombrado Porque Escrivá Se la devolvió Airado Luego Álvaro del Portillo Le explicó Que al padre Solo se le podían Regalar diamantes Salvador Bernal Escribe Que la vida Del fundador Del Opus Dei Rompe casi todos Los esquemas Y lo respalda Señalando Que no probaba Los licores Pero Moncada Revela El mal disimulado Gusto de Escrivá Por el vino De buena marca Que me tenéis Que servir En jarras Y sois pícaras Según recomendaba El padre A las asociadas De la obra Varios Ex socios De la obra Recuerdan Que en vida De Escrivá Se les pidió Escribieran relatos Donde indicaran Lo valioso Que había sido Para su existencia El Opus Dei Muerto Escrivá En todos los centros De la obra Se organizaron Jornadas De muchas horas En que todos los socios Tuvieron que elaborar cartas Pidiendo la canonización Del fallecido Y haciendo énfasis En sus altas virtudes No importaba Que el socio Fuera de reciente ingreso O no se le ocurriera Nada especial Para relatar Los superiores Ayudaban A redactar Las misivas En los términos Más elocuentes Y significativos Dictando En algunos casos Los que el socio Debía escribir Posteriormente Esos testimonios Fueron incorporados A la causa Para la beatificación De Escrivá Sin que se aclarara La forma En que fueron producidos Y abundan Testimonios A este respecto Sobre la vida De Escrivá Hay dos versiones Principales La que habla De un hombre humilde Piadoso Místico Y totalmente Entregada a Dios Que es la que difunde Los socios de la obra Y que se basa Casi en su totalidad En los dichos Del fallecido Monseñor Y la que muestra La cara real Del Opus Dei Relatada en muchos casos Por ex socios De la obra A quienes la hipocresía Y el doblez Con que se vive En dicha institución La farsa montada En torno a Escrivá Y las contradicciones Intrínsecas De la paupérrima Espiritualidad del Opus Provocaron crisis De conciencia Que los impulsaron A salir De la institución divina Y yo ayer En casa me preguntaba Repasando un poco Todo este material Cómo es que Tantos santos Que han sufrido Alguna persecución No tuvieron Este ambiente Generalizado De ex adherentes De obras Propias En el caso De Don Bosco Por ejemplo Del Santo Domingo Del San Ignacio de Loyola Como es el caso De Escrivá Todos los que se van De la obra Son críticos Hablan mal De la espiritualidad De los procedimientos Y demás En el caso De los otros santos Tuvieron algunas Oposiciones aisladas O organizadas Ya por enemigos De la iglesia No propiamente De ellos en particular En cambio El caso de Escrivá Es significativo Por la forma En que Los ex socios De la obra Todos hablan mal Muy mal De su carácter De su persona De sus supuestas virtudes De la forma De obrar Adentro Del Opus Etcétera Vladimir Feldman Sacerdote Colaborador Del Cardenal Primado De Inglaterra Y ex numerario Del Opus Dei Quien conoció De cerca Al fundador Reseña Reseña Y su experiencia En la obra Había entrado Con 20 años Una vez dentro Nos dicen Que el fundador Ha recibido Inspiración directa De Dios Él es el más puro El más transparente El transmisor De la voluntad divina Si uno ama A Dios Tiene que atender Lo que dice el fundador Si uno se atreve A criticar Es que parece Orgullo intelectual Pero en 1981 Me dije Pero que estúpido Como un doctor En teología Un máster En ciencias No puede advertir Que Dios Y el Opus No son la misma cosa El Opus Había sido una barrera Para mi contacto Con Dios Porque Dios Es la verdad Y el Opus Está constantemente Ocultando la verdad Feldman Debe de haber sufrido En carne propia La experiencia De enterarse De que no es El Espíritu Santo El que infunde La vocación Al sacerdocio A una persona Sino el Padre O sea Escrivá Como nos cuenta Moncada Que le dijo El sacerdote Numerario José Luis Mazot El sacerdocio En casa Constituye Una vocación Sobreañadida Que solo El Padre Disierne El cielo Acostumbraba A decir Escrivá Será como Una tertulia Con el Padre Lamentablemente Cuando decía esto No se refería A Dios Creador Y Padre Nuestro Sino a Él José María Escrivá De Balaberguer Es decir El cielo Será como Una tertulia Conmigo Para Monseñor El cielo No es el sitio En el cual Los bienaventurados Verán a Dios Cara a cara Sino un lugar En el cual Podrán los socios Del Opus Dei Continuar sus tertulias Con Escriva Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ahora Las virtudes De Don José María Acá en el título Aparece por supuesto Virtudes entre comillas El Opus Deísta Salvador Bernal En la biografía Que escribió Sobre el fundador De la obra Dice de él Que era Un hombre de Dios Que desbordaba Simpatía y humanidad Infundía paz Alegría Serenidad Contento Deseo de servir A los demás Añade que Enseñó a miles De personas Del mundo entero A imitar La naturalidad De la vida Corriente De Jesucristo En sus años De trabajo oculto Y remata Calificándolo Como un hombre Cordial y sencillo Que a veces sufrió Porque no le entendían O no se esforzaban Por entenderle Respecto a la supuesta Sencillez de Monseñor Bastantes hechos Hay que prueban Lo contrario Su insistencia En recibir honores Y títulos De todo tipo La forma en que impulsó La idolatría En torno a su persona La manera soberbia En que despreciaba Cualquier señalamiento Crítico hacia sus obras Su arrogancia De considerar Que cualquier idea O expresión suya Debía considerarse Como voluntad de Dios El modo en que Pretendió asumir El papel de Espíritu Santo Para discernir Quienes de los asociados Del Opus Dei Debían convertirse En sacerdotes Pero además Escribá de Balaguer Actuó con doblez Y no rehusó mentir Cuando eso servía A los intereses De la obra Y esas mentiras Incluyeron Calumnias Y difamaciones Contra quienes Incurrían en sus Célebres Y terribles Iras O se atrevían A dudar De que una institución Tan mundana Como el Opus Dei Que no desdeña El tráfico De influencias Políticas Y económicas Fuera realmente Creación divina Y hay numerosos Testimonios Sobre el particular El ya mencionado Sacerdote Vladimir Feldman Perdón Respondió así A una pregunta Sobre el carácter De Escrivá Tenía un mal genio Terrible Yo le vi dar patadas Tremendas a las puertas No se le podía contradecir María del Carmen Tapia Que ejerció en Roma Como de secretaria Personal de Escrivá Señala de él Que Solo recuerdo Malos modos Palabras altas Y portazos Que Por cualquier contrariedad Y muchos actos De soberbia Miguel Fisac Uno de los primeros De Lopu Subraya que Creo que a este señor Que van a canonizar No se corresponde Con la realidad Es una figura Que han montado Escrivá Era un hombre Muy poco claro Que siempre jugaba Con varias barajas Francisco José de Saralegui Inspector jefe Del Banco de España Que fue un hombre Muy importante en la obra Y ahora está fuera de ella Señala Todos los socios mayores De la obra Pasamos muy malos Ratos Tratando de entender Y de explicar Más tarde Por qué se había hecho Reconocer como Marqués De Peralta Pero no nos sorprendió En absoluto Porque a nivel interno Le habíamos visto Al mencionar Su niñez Subrayar ciertos rasgos De bienestar familiar Dejando en penumbra Siempre las conocidas Dificultades económicas De sus padres Normales Y a mi juicio Honrosas En Barbastro Permitió que se derribase Su auténtica casa natal Sustituyéndola por otra Que copia las mansiones nobles Del Alto Aragón En el palacete De Diego de León Instaló un repostero Nobiliario En la escalera central Y en la basílica De Torre Ciudad En el retablo Del altar mayor Figuran siete escudos Con sus siete apellidos Nobles Él Escribá Decía Yo Que desciendo De una princesa De Aragón Y con relación Al caso del santuario De Torre Ciudad Existe un dato curioso Pero representativo De la forma de ser De Escribá Y de su obra En su biografía Se relata que cuando Los médicos Los desahuciaron A la edad de siete años A la edad de dos años Su madre Los llevó a la ermita De ese lugar Para pedir a la virgen Su alivio En la ermita Había un letrero Recordando que A dichos sitios Solían llevar las madres A sus hijos Enfermos de alferecía Cuando los del Opus Dei Decidieron por indicación De Escribá Construir allí Un gran santuario Eliminaron el letrero Quizá porque La alferecía Es una enfermedad De la infancia Caracterizada por convulsiones Y pérdida del conocimiento Y haberla padecido Representaría Por la índole de Escribá Una mancha En la historia vital Del instrumento de Dios El abogado Carlos Albaz Minguez O Minguez Sobrino del fundador Del Opus Dei Asegura que La soberbia El pecado de los ángeles Era uno de los defectos Más acusados De su tío Quien además Llevó pésimas relaciones Con la familia De su madre Revela también Una vivencia personal Yo era un forofo De la obra Pero cuando Tras haberme arruinado Tuve problemas Mi mujer Supernumeraria Decidió separarse Siguiendo el consejo De otros miembros De la obra Me encontré Me encontré en la más Absoluta soledad Y condenado De por vida Porque ellos Creen firmemente Que nunca se equivoca Y que están siempre En posesión De la verdad Las puertas De mis familiares Y amigos Del Opus Se cerraron Para mí Incluida la del actual Pregado de la obra Monseñor Álvaro del Portillo Esto fue escrito Antes de la muerte Por supuesto De Álvaro del Portillo Otro abogado Francisco Pons A quien tocó Convivir con Escribá En los años Tempraneros de la obra 1934 Afirma que son falsas Las versiones Que pretenden Presentar a ese periodo Como una época Heroica Para el futuro Monseñor Su familia Y sus seguidores Relata que En la casa De Ferraz 50 En Madrid Donde según Escribá Tuvo una inmensa Labor de formación Apostólica Eran muy escasos Los que se acercaban Es decir Que cualquier Asociación Piadosa Tenía más Influencia En adictos Esta era la realidad Y no la fantasía De Florentino Pérez Envid Y otros nuevos Cronistas de la obra Que tratan de crear Una nebulosa De aquellos tiempos Nada de trabajos De la abuela El tío Y la tía Madre y hermanos De Escribá Tras los fracasos Anteriores Se refiere Pons A los intentos Frustrados De Escribá Por conseguir Seguidores No aparecieron Ni los llegamos A conocer Es decir La abuela El tío La tía Los familiares De Escribá El testimonio De Pons Es esclarecedor En muchos puntos Del pensamiento Verdadero De Escribá Me contestaban Que no era necesario Que me mandarían A Zaragoza Y que ahí Había un buen amigo Que sin examinarme Siquiera Me aprobaría Y me daría El título Efectivamente Un buen día Llegó a la residencia Un sacerdote Catedrático De Derecho Canónico En Murcia Que había conseguido Sin ninguna oposición Sin ningún concurso Le dieran Le dieran La cátedra De Derecho Romano En Zaragoza Era ministro De Instrucción Pública Marcelino Domingo Quien se lo consiguió Comentándolo yo Con don Saturnino De Dios Sacerdote Que presentó A Pons Con Escribá Y dada Mis disparidad De criterios Llegó a comentarlo Con Escribá El que le respondió Que para este apostolado No era preciso Estudiar Con la frase De él Tan de él Ni les porrum Nada es necesario Respondió De luego En Saturnino Que por Dios No dijera eso Pero nada consiguió Ya verás Le decía Escribá Cuando tengamos Las cátedras Todos tendrán Sus carreras Sus doctorados Muchos títulos Porque eso Atrae mucho A la gente Después de la guerra civil Con la ayuda De políticos Como Ibáñez Martín A quien el naciente Opus Dei Cultivó en ese entonces Se realizó Un verdadero Asalto a las cátedras Por parte de los Opus Deístas Quienes establecieron En Madrid El colegio mayor De la Moncloa Fue tan descarado El favoritismo De ciertos jurados De las oposiciones Hacia los protegidos Del Opus Dei Que los estudiantes De otro colegio mayor El César Carlos Trataron de reaccionar Contra esta situación Alguien compuso Unas coplas Las letrillas Del padre Escribá Que tuvieron gran éxito En los medios universitarios En represalia Relata Jesús Infantes En el libro La prodigiosa aventura Del Opus Dei Los simpatizantes De la obra de Dios Rompieron algunos muebles En el colegio mayor César Carlos Pero sigamos Con el testimonio De Pons Quien propuso A Escribá Organizar cursos Y conferencias Para gente De acción católica Para los estudiantes Católicos Aprovechando Para el mismo fin A varios sacerdotes Jóvenes A Escribá No le gustó la idea Así le respondió Tú no entiendes De esto A los sacerdotes Hay que tenerlos A distancia Y más Si son dioses sanos Son un peligro Para la obra La acción católica No influirá nunca En nosotros Pero nosotros Sí en la acción católica Nosotros llegaremos A tener parroquias Pero propias Porque dan mucho Y con muchos cepillos De todas las advocaciones Y muchos confesionarios Estas son palabras de Escribá Nadie se imagina Lo que dan esas parroquias Los cepillos Y los confesionarios Los confesionarios Son una lluvia constante De limosnas Donaciones Y hasta adherencias Insospechadas La mejor penitencia Es la limosna En esos cepillos Para con esos medios Hacer el apostolado Acá está diciendo Que en el confesionario Él aplicaba como penitencia No una oración Una obra de mortificación Sino Las donaciones De dinero Para su obra Esto es una barbaridad Esto es simonía pura Por supuesto Cuando habla De hacer el apostolado Escribá Se refería A su apostolado El ahora Siervo de Dios Relata Francisco Pons Hablaba mucho De que la finalidad La finalidad De la obra Era hacer el apostolado En edificios del estado Y con dinero del estado Insistía también En que Nos haremos con la prensa Utilizaremos primero La prensa oficial Después Los más adictos Y acabaremos Con nuestra prensa propia Para hacer el prestigio De los nuestros En su acceso A los cargos públicos De mayor interés Por eso Necesitan muchos Títulos académicos Y hasta Títulos no binarios Que nosotros crearemos Como el que hemos Introducido en el Peráspera Adrastra Y esos títulos Y doctorados Los recibirán Los opusdeístas Hasta sin examinarse Porque según Escrivá Eso era la voluntad De Dios Como vemos Los testimonios De gente Que estuvo muy cercana A Monseñor Escrivá De Balaguer Son terminantes Hasta acá vamos a llegar Por hoy Porque ya se nos sirve Un poco la hora Vamos a concluir Mañana Vamos a continuar Primero con estos Testimonios De este Personaje Ex integrante Del opusdei Francisco Pons Abogado Y después vamos a ver Otras cosas más De Fisac Miguel Fisac También otro colaborador Antonio Pérez Envid Etcétera Alberto Moncada Son todas Este María del Carmen Tapia Todas personas Estuvieron muy muy Adentro de la organización Muy cerca De Monseñor Escrivá De Balaguer Y este Conocían perfectamente Su forma de ser Escuchaban cosas Que no salían a la luz Ni en los libros De él Ni en los escritos Ni en las manifestaciones Públicas Del opus Entonces Conocen El verdadero espíritu De la obra El verdadero espíritu De Monseñor Escrivá Y por supuesto Revelan La realidad De algo que En apariencia Es una obra De apostolado Una obra de la iglesia Pero en el fondo No es más que Otra manifestación De fariseísmo Ahora Claro La gente Podrá preguntarse Seguramente Cómo es posible Que haya llegado Hasta los altares Bueno Sí Pero esto es toda Una manipulación De miembros de la obra Desde los supuestos Vamos a ver Después en detalle El tema de los milagros Acá Por supuesto Este autor Habla del primer milagro El que Sirvió para La beatificación La beatificación Este Y vamos a ver Cómo lo manejaron Como vos dijiste Ayer Todo manejado Por el gente Lo pus de ahí Y eliminando Todos los aspectos Todas las críticas Las opiniones negativas Las declaraciones De aquellos que Pretendían Oponerse Al avance De la beatificación O de la canonización No nos olvidemos No nos olvidemos No nos olvidemos que Cuando las canonizaciones Se llevaban a cabo En un proceso serio Aquel que se oponía A las canonizaciones Era el mismo encargado Que se le llamaba Abogado del diablo Es decir Ah, acá hay un candidato A santo Bueno, yo me voy a oponer De una forma tal Que si el tipo No es santo No pasa Ya cuando Le ponemos por delante Todos los obstáculos Recibimos Todos los testimonios negativos Todas las críticas Todas las cosas Hasta las calumnias Que vengan Nosotros vamos a comprobar Cuáles son verdades Y cuáles no Y cuando pase Todo este filtro Evidentemente Tiene que estar en los altares No ocurrió así Con Escribá Porque todo lo que fuera Contrario a él Que la iglesia Sanamente los recibía antes Desapareció Del camino Del camino Ya seguimos con Especiales de Cristiandad